La camiseta número 3 para jugar y ponérsela para este partido. Pelota que viene para Gelatini, pone el cuerpo con Musa, la viene jugando para Giudani, corre Nahuel. Y Vanahuel, la primera que toca en la tarde, corre Nahuel, Vanahuel, 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 Vanahuel en cara. Pelota larga para Medina, en la espalda de San Juan, es buena para Medina. Ahí está, remató Medina. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Pero qué digo gol! ¡Golazo! ¡Terrible remate de Medina de derecha! Lo acabó en el parante, ángulo izquierdo de Chodi. Ahí voló el bueno de Chodi, pero nunca llegó. Y el 10, Medina, Medina, Medina. Dos minutos del primer tiempo. El león se hace fuerte. Ruge en la cancha del pincha. Medina, remate impresionante. Desde 25 metros le acabó en el ángulo. Atlético de Chavasuno. El pincha rata de Pujato cero. Esto recién empieza Medina y la acabó. ¡Qué grande cabezón! ¡Pero qué pedazo de gol que hiciste! El cabezón Medina. Atlético 1. Atlético de Pujato cero.